Ha sido un mensaje esclarecedor, responsable, un mensaje a toda la sociedad de Santa Cruz donde la gobernadora expresó, creo que por un lado la situación actual de la administración pero por otro lado me parece importante subrayar dos cosas. Primero, enfatizar la desmetida que nosotros hemos hecho durante estas últimas horas en relación al traspaso de la caja, que creo que fue un factor utilizado para crear confusión y movilizar hacia la legislatura con un eslogan falso. Por eso la militancia nuestra optó por retirarse para evitar que haya confrontación. Y me parece que en segundo lugar, más allá de un mensaje que donde con crudeza se mencionó cuál es la situación de la coyuntural de la provincia y en relación directa a eso cuál ha sido la actitud del Estado Nacional hacia la provincia de Santa Cruz que fue un mensaje de optimismo, donde se explicó que es absolutamente necesario que se terminen con las grandes obras que la provincia está necesitando para constituirse definitivamente como un factor de crecimiento energético. Y bueno, creo que es un mensaje de tranquilidad, de paz, que espero que se entienda de decirle a la gente de Santa Cruz que hay que dejar trabajar a la gobernadora. Y por ahí esto de hoy demuestra, creo que por un lado que hay mucha gente que engaña, insisto, con esloganes falsos, que está engañando para tratar de motorizar para beneficiar quién sabe qué intereses de acá o de afuera. Así que esperamos que esto sea, creo que esto sea leído de manera madura por aquellos dirigentes sindicales que creen que son los dueños de la verdad y que a través de ciertas herramientas que no son conducentes de la democracia tratan de torcer decisiones para lugares donde en ningún momento ninguno de nosotros dijo que esto se iba a hacer.